Si un suceso está colmando la actualidad ese es el trágico desenlace del Medusa Festival, Festival Juvenil de Música Electrónica de Culiera, Valencia. Estaba previsto que finalizara el día 15, pero ha sido cancelado dos días antes debido a la muerte de un joven de 22 años, y los 40 heridos como resultado de una fuerte tormenta. La madrugada del sábado 13 de agosto se levantaron vientos huracanados en la zona, derribando estructuras del recinto e incluso haciendo volar tiendas de campaña. La organización canceló el evento y se han declarado dos días de luto oficial por la muerte del joven. Los vídeos del caos y la tragedia han impactado a todo el país, y se han abierto dirigencias para estudiar lo sucedido. El mismo sábado que tuvo lugar la serie de accidentes, un reportero de Jais Verano se encontraba en el lugar de los hechos buscando hablar con testigos, cuando sufrió una agresión por parte de uno de los empleados de seguridad del evento. El periodista, contextualizando el incidente en medio de la incertidumbre y el nerviosismo por la desgracia, contó como él y su compañero habían sido amenazados y, posteriormente, sufrido un golpe intencionado. Un puñetazo a la cámara por suerte, el momento quedó captado en vídeo, imágenes en las que se puede ver como el hombre, que anteriormente habría amenazado con denunciar al equipo de Unicorn Contents si seguían grabándole, pasaba junto a ellos en un cuad y golpeaba la cámara con violencia. Es anecdótico, le restaba importancia al reportero, que pasó enseguida a buscar declaraciones de los jóvenes desalojados.